¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el vocabulario arquitectónico con la definición de eje. Un eje es la línea imaginaria, es una recta respecto a la cual una figura es simétrica, o sea, es el elemento más sencillo y es lo más elemental para poder organizar las formas y los espacios de un plano arquitectónico, de un proyecto arquitectónico. El eje pasa por el centro de una figura o por el centro de un elemento constructivo, entonces, por ejemplo, en este caso, por el centro de una viga o también por el centro de una columna. Su función es ubicar los muros o también ubicar las columnas o ubicar los espacios. Entonces, por ejemplo, podemos decir que entre ejes podemos ubicar la escalera. Los ejes son de mucha ayuda en la interpretación de planos, en la construcción. Nos sirve para, nos ayuda para cubicar. Si desean más información sobre este tema, les voy a dejar el link acá de un video llamado Interpretación de Planos Ejes.